Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es el primer vlog de lectura del Mayo Sci-Fi. Hoy es sábado 1 de mayo y entonces este vlog va a ser un poco más largo de lo normal porque lo voy a hacer desde hoy hasta el domingo de la semana que viene para empezar a grabar con el inicio del Mayo de Sci-Fi, que organiza Literary and Podcast. Es sábado, ya digo, son las 12 y 20 y yo ya me he leído el primer libro para el Mayo Asiático. Ya estoy en el nivel tostadora conseguido porque se conseguía con leer un relato de ciencia ficción o un manga o algo así. Yo me he leído Cómo hablar con chicas en fiestas de Neil Gaiman. Es un relato que lo han traído al formato cómic y lo he disfrutado un montón. Me parece precioso, tiene unos colores que son de alucinar. Y sí, trata de un chico en los años 70 en Inglaterra que va a una fiesta con lo que se supone que son un montón de chicas, pero en realidad son alienígenas. De ahí el componente de ciencia ficción. Y la verdad que el relato en sí me ha gustado bastante, pero lo que más me ha gustado ha sido el arte porque tiene unos colores preciosísimos, ya digo. Entonces, nada, eso. Solo quería de momento actualizar que me he leído este relato y a ver qué tal se da el resto de la semana. Bueno, es domingo 2 de mayo, el Día de la Madre. Felicidades a todas las madres. A mí ya me han dado mis regalitos. Este precioso ramo de flores que he hecho con las manos de Lía. Y Oscar me ha regalado el libro nuevo de Pendergast. Bueno, luego en castellano, en inglés nos llevan como 3 o 4 libros de adelanto, pero bueno, este acaba de salir en castellano, así que me encanta porque es que, vamos, este yo lo iba a comprar seguro, así que, mira, pues ya me lo han regalado. Así que, fenomenal. Y nada, he seguido avanzando con el Mayo Sci-Fi. Hoy me empecé ayer Estados Unidos de Japón para el nivel 2. Solo llevo un capítulo porque caí dormida enseguida, pero bueno, está bien. De momento estamos viendo cómo sucede eso de que Japón gana Estados Unidos y son liberados todos los... Es como que hay campos de concentración con asiáticos en Estados Unidos y entonces los liberan. Y nada, ahí me quedé porque digo que me quedé dormida enseguida. Y esta mañana me he leído la tanda que tenemos para esta semana de La estirpe, de Amanecer, que es el primer libro de la trilogía. Me he leído eso, la primera parte, que es la primera tanda que tenemos. Me ha gustado un montón y nos encontramos aquí una humana que despierta en una nave alienígena después de que, bueno, el ser humano al parecer se ha cargado la Tierra, se han matado unos a otros y tal. Y entonces estos alienígenas pues han recogido a unos humanos. Y bueno, ya se despierta en la nave y eso y se encuentra con estos alienígenas que tienen una apariencia muy extraña y eso. Me ha llamado mucho la atención que encontramos una nave que es como un ser vivo y eso me recuerda a Las estrellas son legión, que también era algo parecido. Y nada, vemos aquí quizás lo que se inspiró, ¿no? Cameron Harley para hacer la nave de Las estrellas son legión. Y nada, que eso, que he disfrutado mucho esta primera parte y estoy deseando continuar. Y no he leído nada más. Aquí me he quedado. Ahora vamos a salir. Nos hemos puesto guapos para salir un rato porque luce el sol. Y vamos a celebrar el Día de la Madre por ahí. Bueno, es martes. Ya hace un par de días que no me paso por aquí. Y nada, me he terminado. Estados Unidos de Japón me ha gustado muchísimo. Con esto consigo el nivel 2 del Mayo Sci-Fi. Lo cual es genial porque además el libro me ha gustado un montón. A ver, un momento que voy a coger mi bullet journal para enseñaros cómo llevo lo de el control del Mayo Sci-Fi. A ver si lo veis, sí. Bueno, pues me he hecho un dibujillo para cada uno de las 8 categorías. Y entonces ya me he rellenado dos porque ya he conseguido una de cada nivel. Voy a intentar ir haciéndolo así, uno de cada nivel. Porque en principio el reto era así, que tú fueras yendo nivel a nivel. Porque también las categorías van de menos a más dificultad y mayor conocimiento de la ciencia ficción. Entonces voy a ir así, escalón por escalón. Entonces ahora para el nivel 3... Para el nivel 3 hay dos categorías. Una es un libro que transcurra en una nave espacial. Y yo para eso estoy leyendo el libro de la trilogía de la Xenogénesis de Octavia Butler. Pero como es una lectura conjunta y no vamos a terminar el primer libro hasta la última semana. Pues yo quiero seguir avanzando. Entonces voy a ir a por la siguiente categoría. Que es leer un libro que tenga una inteligencia artificial. Y yo para eso quiero leer el primer libro de Diarios de Matabot. De Marta Wells. Y no sé si es el Xenogén, creo que sí. Entonces es un libro cortito. Que lo tengo en digital. Entonces yo calculo que a lo largo de esta semana ya me lo terminaré. También, que te pacha. Menuda cara. Chi. Chi. ¿Qué? Bueno, pues cuento con terminar ese libro también durante esta semana. Y así alcanzar el tercer nivel durante la primera semana del Mayo Sci-Fi. Lo cual estaría estupendo. Deja de hacerme así. Que seguramente se escuchará en el micro. Granuja. Y nada. Ahora, por lo demás, yo sigo con mis lecturas conjuntas y todas esas cosas. Porque el Mayo Sci-Fi no ocupa todo a mi vida lector. Sino que tengo más cosas que no se paran. Entonces así soy capaz. Porque ahora tengo dos tochos. ¿Eh? Tocho número uno. Tocho número dos. Y bueno, que estoy leyendo por fin Palabras Radiantes de Brandon Sanderson. Por fin Oscar y yo empezamos el segundo libro. Ya sabéis que yo el año pasado me leí El Camino de los Reyes una vez. Y luego me lo releí con Oscar. Y ahora por fin empezamos el segundo libro. Esto es totalmente nuevo para mí. Y nada. Ya esa segunda tanda que leemos. Estamos en la página ciento y algo. Y son casi mil doscientas. En la página 133 estamos. Así que eso. Lo estoy gozando mucho. Aunque sí que veo algunas diferencias entre este libro y el primero. Se me está escurriendo la niña. Ahí un momentito. Eso. Que esto lo que he leído... Sí. Que esto lo que me he leído de momento. A ver cómo llevo el resto de la semana. Tengo que leer algunas cosillas más de lecturas conjuntas. Así que ya os comentaré. Bueno es jueves. Estoy deseando que se acabe la semana de una vez. Me he terminado el audiolibro que estaba escuchando. Esto es fuera del mayo sci-fi. Me he terminado La mensajera del bosque. De Maite Ocho Torena. Creo que es. Es un thriller. Me ha gustado bastante. Aunque tampoco ha sido una gran maravilla. Pero bueno. Bien. Un tres y medio creo que le he dado. Y me he empezado un audiolibro nuevo. Que es el de... El desorden que dejas de Carlos Montero. En verdad ya me he visto la serie. Con lo cual este libro no creo que me vaya a sorprender ni nada. Pero si espero que me aporte algo más que la serie. Como la serie me gustó. Pues eso. Quise darle la oportunidad al libro más que nada. Porque bueno. Está ahí en el como audiolibro. Entonces no me tengo que gastar los dinericos. En comprármelo. Y bueno. Me lo he empezado a escuchar. Solo llevo tres capítulos. Pero de momento me está gustando bastante. Tiene dos narradores. Un chico y una chica. Y nada. Eso que de momento me está gustando. También me ha empezado el Doctor Centeno de Benito Pérez Galdós. Para leer algo así un poco aparte de lo de ciencia ficción. Porque si no me saturo de tanta ciencia ficción. Este libro podríamos decir que es la segunda parte de Marianela. Porque sigue a uno de los personajes secundarios de Marianela. Que deja el pueblo y se va a vivir a Madrid. A buscar fortuna. Y entonces bueno. Seguimos sus andanzas. Llevo el 15%. O sea que tampoco es que haya leído mucho. Pero bueno. Sí que puedo decir que me está gustando un poquito menos que Marianela. Pero como solo llevo eso. Un 15% a ver si mejora la cosa. Y luego ya dentro del Mayo Sci-Fi. Pues me he leído la tanda de esta semana. De La estirpe de Lilith. De Amanecer. El primer libro. Estamos aquí. Llevamos leído esto. En las dos tandas. Tanto con este libro. Como el otro que me estoy leyendo. Para el Mayo de Ciencia Ficción. Que es Sistemas Críticos. De Marta Wells. Son libros que me está costando más. De lo que esperaba avanzar con ellos. No porque me estén gustando. Sino porque es una lectura que yo creo. Por lo menos yo tengo que hacer de manera pausada. Para entenderlo bien. De hecho hay algunos párrafos que tengo que volver a leer. Porque no me quedan claros. Entonces eso. Voy avanzando poco a poco. Pero son libros que estoy disfrutando. Este me está gustando mucho. Y el de Sistemas Críticos. También tengo que decir que Matabot. Es una inteligencia artificial fuera de lo común. Que me encanta. Tiene así como algunos comportamientos peculiares. Como por ejemplo le gusta mantener sus cosas en segundo plano. Y en primer plano estar viendo series y telenovelas y cosas así. En su tiempo libre. Y eso es como muy gracioso. Es un libro de apenas 100 páginas. Pero ya digo que voy avanzando poquito a poco con él. Se lo llevo un 25%. Pero de momento me está gustando. Lo que pasa es que al principio. Eso tenía que ir más despacio también. Porque presenta como muchos personajes de golpe. Y entonces para quedarme con los nombres de todos. Y quién es quién y tal. Pues tuve que ir poquito a poco. Pero bueno. Eso. Que son dos lecturas que estoy disfrutando. Y nada. Es todo lo que he leído en este par de días. Tengo que a ver si termino Sistemas Críticos en esta primera semana. Y luego además tengo un par de lecturas conjuntas. Que se me han quedado un poco descolgadas. Así que a ver si las voy terminando. Y nada. Que ya os comentaré que tal me va el resto de la semana. Es sábado. Está el día un poco nublado. Pero aún así vamos a salir a comer fuera con mis padres. A una terracita. Y nada. Quería primero actualizar cómo voy con las lecturas. Me he leído la tanda esta semana de Las guerras de la alianza. Es un libro que me está gustando mucho. Pero que creo que el hecho de estar cortándolo con las tandas de la lectura conjunta. Está haciendo que me guste menos de lo que debería. Porque es eso. Como que una vez que te estás metiendo en el mundo. Ya tienes que parar. Entonces en este caso pues eso. Me veo un poco entorpecida por la lectura conjunta. Pero la verdad que cuando lo cojo lo disfruto. Después. Me he leído la tanda de esta semana. Que es la primera tanda de elevación. De Stephen King. Que es una lectura que organiza David. Que él organiza las lecturas de un King al mes. Y este mes toca a este. Yo no siempre me uno. Pero en este sí. Trata de un hombre que va perdiendo todos los días peso. Él pierde como medio kilo al día. Y aún así su constitución no cambia. Su ropa le sigue valiendo y todo. Entonces no se sabe muy bien qué es lo que le pasa. Solo hemos leído el primer capítulo. Porque es un libro muy cortito. Entonces. Claro para que nos dure todo el mes. Pues las tanda son muy pequeñitas. Pero este primer capítulo me ha gustado un montón. Además volvemos a Castle Rock. Que es la. El pueblo en el que transcurre la tienda. Y qué más. Me he leído. Pues nada. Me he leído poquito más. Porque estoy enganchada al audiolibro. De el desorden que dejas. La verdad que me está gustando un montón. A pesar de haber leído. Haber visto ya la serie. El audiolibro me tiene enganchada. Así que estoy tirando de él muchísimo. Y nada. Me está gustando mucho. Y me está chocando al mismo tiempo. Porque encuentro frases hechas. O expresiones que yo pensaba que eran gallegas. Y que en castellano no se decían. Como por ejemplo una empresa que cierra. Una empresa que se va al tacho. Y yo pensaba que eso en castellano no se decía. Pero supongo que sí. Porque si no. No creo que hubiera pasado el corte de la editorial. Y eso. Que lo estoy disfrutando un montón. Aparte de eso. Solamente he avanzado un poquito más. Con los diarios de Matabot. Pero muy poquito ya digo. Porque lo leo por las noches. Es cuando me voy a dormir. Y me quedo dormida en cero coma. Entonces no avanzo mucho. Pero mi idea es terminármelo entre hoy y mañana. Así que mañana cuando grabe el clip final. Espero ya poder deciros que me lo he terminado. Bueno hemos llegado al domingo. Fin de la primera semana de este mayo de ciencia ficción. Y tengo que decir que por fin me ha acabado. Sistemas críticos de Marta Wells. El primer libro de los diarios de Matabot. Y con esto consigo el tercer nivel. El nivel de Ciborg. Me ha gustado bastante. Aunque el final me ha dejado un poco fría. Porque no se termina de cerrar todo lo que se tendría que cerrar. Por lo menos para mi gusto. Y bueno eso. Que estoy muy contenta con el resultado de esta primera semana. Además me he leído tres capítulos más. De El último lugar en la tierra. De Susana Herrero. Estamos ahora. Acabamos el capítulo 6. Lo estoy leyendo con mi amiga Alicia. Un beso Alicia desde aquí. Y nada. De momento es el cuarto libro de la serie de los cabanos. Y creo que de momento este es el último. El libro que menos me está gustando de los cuatro. A ver si a lo mejor conforme vayamos avanzando. Me gusta un poquito más. Pero no sé. De momento me parece el más flojillo. También me he leído esta mañana. La tanda de esta semana. De la búsqueda del asesino. De Robin Hobb. El último libro de la trilogía de los batídicos. Estamos ahora mismo aquí. En la página 550. Todavía nos quedan un par de tandas. Es verdad que esta lectura se está como quedando un poco descolgada. Porque no se está comentando todas las semanas y eso. Entonces igual lo acabo por mi cuenta. Pero en realidad las tandas son bastante largas. Con lo cual es un ritmo con el que me siento cómoda para esta lectura. Y entonces igual lo sigo leyendo así. Aunque no se esté comentando todas las semanas y eso. Y nada. Esto es todo lo que he leído durante esta semana. Bueno un poquillo más de una semana ha sido en realidad. Estoy muy contenta con el resultado de esta primera semana. Y ya a tope para empezar la segunda. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Hoy es... Hoy es mayo 1 de... Quiero empezar el mayo asiático. Hoy claro. Uy el mayo asiático. Se me va la olla.